La secta pensaban que se iba, pero regresa. Está loco, ya quedó. Qué movimiento. Qué locura. Qué movimiento, efectivamente. Es la locura, pero vale la pena. Que no puede enterarse uno a tu compañero. Es cierto, lo hace. Y él lo sabe. Por supuesto. Inteligentemente lo piensa y regresa. Y mira cómo deja los de la secta, Arturo. O hace un lanche que valió 20 boletos. ¿Por qué la lucha apasiona a tanta gente en tantos idiomas? ¿Por qué México es una cultura de lucha libre? Porque son momentos como estos los que marcan un tiempo de nuestras vidas. Definitivo. Marca para siempre como un tacuaca como una cicatriz. Adam Brida se va. Adam Brida puede salir. Puede salir, pero tiene que sacar todo el cuerpo. Atención, no lo logra. Bien, Escoria. Qué buen trabajo, Escoria. Y de cuervo. Sí, señor. Pero por supuesto, hasta el momento han aguantado todo lo que parte. Actuando más a la perdona, a la defensiva. Porque los rivales, los rubios adorados, el cuervo del cielo. Por eso, rubios adorados. ¿Sabes qué? Son los que han tomado la iniciativa. Miren esto. Es que han de salir, salir, salir. Están preparando las dos sillas. Y esto no me huele nada bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien cómodo! No lastiman. Lastiman a Angélica. En fin, lo de las sillas se le entierra en el abdomen. ¿Y en cualquier parte? Sí, en cualquier parte es peligroso. No, no, pero muy peligroso. Ahora tendrá que hacer el trabajo. Ya que va. Pero no lo puede realizar porque ahí el cuervo, el cuervo está en todo. Y aprovechando para decirle a los niños que están viendo esta lucha, no imites la acción de tus luchadores. Deja de la acción a las superestrellas de la triple A porque ellos son profesionales y aún ellos se lastiman. Y vienen las mesas, y vienen las mesas. Esto se pone mejor. En el piso está ya que va a ser Angélico, pero Cuervo y Escobo ya tienen un plan. Y ese plan no solamente es dejar los pelones, es acabarlos con ganas de no volver, de tomar un avión al terminar esta batalla y que no vuelvan jamás a México a desplazar a luchadores talentosos como Escobo y Cuervo. No los tomes como extranjeros, no los tomes como extranjeros. Son más mexicanos que el pulque. ¿Sabes qué? Están haciendo ya su papeleo para que sean mexicanos. A cuando les entreguen, serán mexicanos. Y entre tanto, son un imasorismo boleo. Pero son extranjeros que han quedado enamorados con la cultura de la lucha en este bello país. Con su comida y con todo, con todo lo que rodea este bello. ¡Dile que es un bello! ¡Ay, ay, mamá! Angélico, Angélico, Angélico lo sabe. Se tiene que ir, Angélico. Es el momento que se tiene que ir. Lo tiene que aprovechar. El público está viviendo la lucha al filo de la butaca. Angélico ya le cuesta mucho trabajo. Está muy diezmado. No tiene mucha fuerza ya, Angélico, pero se tiene que ir. Es el momento, Angélico. Angélico se va. Preciosa toma. De nuestro equipo técnico. Le da a ustedes la silla más cercana a la acción. No se va. No, de ninguna manera. Escoria también está ahí para atacarlo. No para salir de la caula. Y el intercambio de puñetazos es tremendo y peligroso. Porque, ¿sabe qué? Fácil. Son nueve, diez metros de altura. El cuervo. El cuervo. El cuervo del otro lado. El cuervo, atención. Casi cae Escoria. Casi cae Escoria. Continúan en la, pues, obviamente desafío del 1-1. Ya que nos también está subiendo en la otra esquina. Cuidado. Las dos parejas están en la esquina. ¡Peligro! ¡Peligro! Eso, desbaratado. ¿Desde dónde cae cuervo? Sale, sale. Desalio. Angélico se queda. Está cerca. Está cerca. Y a qué me sale. ¿Qué puede? ¡A mi gana! Ganan los cuervos del cielo. Han ganado. ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! Se la ganaron a pulso. Aquí no hay duda. Estaban tan cerca los cuatro de llevarse la victoria. Y la victoria cae a la esquina de Angélico y de Chacabans. ¡Ganaron! 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 ¡Qué trabajo! Se prepararon para esto. De verdad que teníamos un poco de miedo. ¿Por qué? Porque en las dos luchas anteriores habían sido bafuleados por la secta. La secta tiene experiencia. Tiene experiencia de Japón. El cuervo estuvo ahí una temporada de cuatro o cinco meses. Aprendió muchísimo. A eso. A eso. Ya le tenía miedo. ¡Wow! Hubo de todo como en botica. Parecía que la secta se iba a apuntar la victoria. Pero los cuatro ya no había arriba. Los cuatro ya arriba. Y de momento se les cayó la casa encima, la jaula encima. A la secta. Y ahí está. Ahí está los ganadores. ¿You did it my brother? Lo hizo. Y también que contentos son muchachos que trabajan con lucha underground. Donde narro lucha y ayudo a llevar a un punto global la lucha libre. Mira. Y es un ejemplo de que también la lucha underground ha aprendido. Y si ven esta lucha, si la pasan, se van a ver locas la gente de underground. Porque son las batallas, son las batallas que valen la pena. Ahora sí, reconozco, ni siquiera repelo. Arriba Monterey, arriba Criple A, y arriba México. ¡Ese era Jack Evans! Le quitó el micrófono a Arturo. Huele a fuerza, a rudeza, a pasión. Ese sudor es... No, 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 como transmite, ya me dejó alguna toalla que le preste el sudor. Yo tengo las mías, pero las estoy usando Arturo. Bueno, pues ya me quedo con el sudor de un ganador. Bueno, pues, ese sudor, créeme que vale la pena. En la historia de la lucha libre, hemos tenido pocos fígaros. Recordamos con mucho cariño a Jesús Muñoz. Oye, ¿sabes lo que vale esta cabellera? ¿Sabes lo que vale esta cabellera? Nunca la había perdido. Es la primera ocasión que la pierde. Y el cuervo también. Eso es una punta muy importante. ¡Wow! Ahí hay años y años de cabellera. Para un hombre que está acostumbrado a su melena en larga, esto es como, de momento, un zonzón. Quedarse desnudo. Un zonzón está desnudo, su fortaleza cae. Y aparte de la humillación y el dolor físico, una vez que pasen las próximas horas, la secta va a estar muy triste porque estuvieron cerca de llevarse la victoria. Y a veces el ser humano lo que más lamenta es haber estado tan cerca y haber fracasado. Bueno, pues esos son los momentos más amargos para Cuervo y para Escobia. Yo perdón, con todo respeto, Hugo. No le llamaría fracaso porque mueres, Pelé. Cuando se acasen la batalla, perdiste lo máximo. Exactamente. Y fue una lucha a la buena. Exacto. El resultado se da, sí. Pero los cuatro fueron los valientes. Unos excesos luchadores con gran clase. Hablábamos ya de los que han vivido muchos años en la lucha libre. Menos los técnicos, pero hoy fue su lucha. Esta es la mejor lucha. Este es el mejor resultado que se le da. Este es el cuervo. Está casi llorando, casi llorando. El reino de la lucha libre sufre violencia y solamente los violentos la rematen. El reino, conocido como el pígaro rococón. Este es el cargacía, el muñequito que ahora se encarga de estas labores. Hablábamos de que el primer pígaro, Jesús Núñez. Muchos años, muchos años en estas labores. Hoy lo recordamos donde quiera que estén en el cielo. Estén en el cielo y seguramente están viendo con Toño Peña esta lucha. Qué memorable noche nos están regalando cada una de las estrellas. Y también si nos unimos a la alegría que el público está disfrutando, se está desbordando de alegría esta Arena Monterrey. Y me imagino que es la misma emoción que están sintiendo el público en sus televisores. Y también a nivel global, porque estas luchas están marcando, marcando un evento llamado Verano de Escándalo. Exactamente y vemos... Sería importante, ¿sabes qué? Arturo Chico, Andrés Maroñas, Hugo Sabinovich, saber qué estará pasando por las metas y pensamientos de Scoria Cuervo en un momento tan difícil, el más difícil de su carrera. Perder, perder la cabellera por primera vez. Eso sí que debe ser una marca en el corazón. ¿Tú cuántas veces la perdiste, Hugo? Solamente dos veces. Yo tres. ¿Tú tres? Soy dos en el reino. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una burla. Parecía que habían aceptado su derrota. Pero mira, es que una batalla la ganaba. La guerra continúa. Si el corazón es mal, malas serán sus acciones. Pero así se termina, así se da el resultado que siempre lo van a guardar esos dos importados que ahora están a un paso de ser mexicanos. Y se está acercando la lucha por el megacampeonato. Tras la pausa, por el megacampeonato triple A, por fin, frente a frente, el patrón Alberto contra Brian Cage. Prepárate a vivir la lucha más candente de verano de escándalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Reciban a esta máquina de destrucción de los Estados Unidos para ustedes, de Ed Machines, acompañado del actual rey de la lucha, Tejero Jr. Que todos, ustedes casi son norteamericanos, están a solo dos horas con 30 minutos de la frontera. Así que acompáñenlo, gritando, ¡USA! 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 La diferencia de este hombre con los demás luchadores es que él nunca, nunca se está por vencido. Ha derrotado al patrón Alberto en las más recientes presentaciones. Y hoy viene por el megacampeonato, el máximo oro de la lucha libre en México. Hoy va a cambiar de dueño. Estamos completamente seguros. Por eso, ¡Bienvenido sea!